Con nosotros la señora Mirta Legrán Con nosotros la señora Mirta Legrán ¿De dónde son? Mercedes Tucumán Espere, no griten, no griten A ver qué más tenemos Tigre, Dolores Familia Peirón JB González Alta Y estas no se pueden leer las de acá Bariloche, Valcarce Jorge, te amo Por ahí tenés un Jorge, te amo Bueno, les voy a presentar a mis invitados de hoy Que son maravillosos Aplaudan todos Buenas tardes primero, buenas tardes Están bien Se quedaron con tanto calor Muchísimas gracias chicos Muchas gracias El señor Jorge Macri Levantate Jorge No, levántense Ahí está, saluda La señora Nazarena Vélez La señora Paola Crum El señor Daniel Balmaceda La señora Sofía Sámolo Y el señor Jorge Rojas Cantan vivo El señor Jorge Rojas A ver si se acuerdan de esta canción Me ayudan a cantarlo, por favor Nadie me habla de ti Sin embargo te extraño No me resigno a olvidarte Aunque pasen los años ¿Qué será de ti? ¿Por dónde andarás? ¿A qué distancia te encuentras De mi soledad? ¿Cómo quisieras saber Si es que aún me recuerdas Si has preguntado por mí Si te duele mi ausencia Que ha cambiado en ti Y en tu corazón ¿Cómo has seguido tu vida Después de mi amor? Desde que no estás aquí Ya no puedo encontrar De nuevo el sentido Sin ti no imagino Volver a empezar Quiero saber Que fue de ti Desde que no estás aquí Ya no puedo encontrar De nuevo el sentido De la libertad Sin ti no imagino Sin ti no volver Sin ti no volver De nuevo el sentido Quiero saber ¿Qué puede vivir? Desde que no estás aquí Desde que no estás aquí Solo me habita el dolor De nuevo el sentido Se me va la vida Sin saber de ti En otros brazos un día dejé mi destino Sin encontrar la manera de echarte al olvido Fue como intentar detener el mal En un puñado de arena tapar un volcán Tan grande fue esta pasión que ocupó mis sentidos Que solo escucho tu voz y te siento conmigo Que mis ojos son solo para ti Tu sabor y tu perfume quedaron en mí Desde que no estás aquí ya no puedo encontrar Quiero saber que fue de ti Desde que no estás aquí ya no puedo encontrar Quiero saber que fue de ti Se me va la vida sin saber de ti Amor Amor Nada de tristeza a gozar Que la vida en duela ya verás Nada de tristeza a gozar Que la vida en duela ya verás ¿Por qué lamentas tu suerte y te quedas en el ruso Para llegar a la orilla Hay que quemar a la orilla ya verás en el ruso Apuesta todo a la orilla ya verás en el ruso Que la vida en duela ya verás en el ruso Que la vida en duela ya verás en el ruso Que la vida en duela ya verás en el ruso Que la vida en duela ya verás en el ruso Que la vida en duela ya verás en el ruso Que la vida en duela ya verás en el ruso Que la vida en duela ya verás en el ruso Que la vida en duela ya verás en el ruso Rana de tristeza No te quiero perdonar Que la vida es buena y buena Que son las pruebas de cada mar Tomate muerta los brazos Siento el calor que te brinda mi abrazo Con el sol de mi tremor Voy a agregar tu corazón Opuesta siempre a la vida Pasé junto a la salida Voy pregunando alegría en mi canto Voy a agregar tu corazón No te preocupes Sigue en el amor del amor del amor Fantástico, maravilloso Maravilloso, gracias Qué divino Verá que hay un sol acá que no se puede estar Chicos, qué calor Y con ese calor aguantaron Qué divino Muchas gracias, muchas gracias Vengan, vengan mis invitados Vengan conmigo que nos despedimos Ahora va a cantar otra Ahora canta otra Ahora canta Bueno, como les digo Un poquito de silencio Esperen, no me hagan gritar Que estoy afónica Señores, no se peleen No discutan Esperá, porque la vida es corta Y vale la pena ser vivida Y recuerden Lo que no es bueno es llegar a ser Como te ven, te tratan Y si te ven mal Te maltratan Y si te ven bien Te contratan Los espero el próximo domingo A las 13.15 Escuchen bien, escuchen 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 Y por única vez El domingo A las 22 horas Así que voy a hacer doblete A la 1 y cuarto Y a las 10 de la noche ¿Me entendieron? Porque hay fútbol Prendete a la chiqui Y prendete al 13 Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Y a las 11 de la noche ¡Suscríbete al canal! 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 La esperanza, la alegría y el amor Vuelvo con la espiga de mis sueños A buscar tus sentimientos Ver un río en el desierto Y a gritar tu corazón Y dice Oh, como quien dice en la noche en la mañana Y traigo flores para ti, yo sin preguntar Porque es de nuevo comenzar, jamás tendrá el final Sabes más que nunca tengo ganas De soñar con el mañana, de vivir Vuelvo porque siento que me amas Y el calor de tu mirada Me devuelve la esperanza, la alegría y el amor Vuelvo con la espiga de mis sueños A buscar tus sentimientos Ver un río en el desierto Y a gritar tu corazón 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 Gracias por ver el video.